Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio, durante la semana que finaliza el día domingo 12 de febrero de 2023. Tema Alma. Texto de Oro, Proverbios. El camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Lectura alternada, Salmos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Lección-Sermón. Leeré de la Biblia. Salmos. Alabada Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Jeremías Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid. El que esparció a Israel, lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano, del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion. Y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote, satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Segundo de Crónicas Vino el Espíritu de Dios sobre Asarías, hijo de Obed. Y salió al encuentro de Asa, y le dijo, Oídme Asa, y todo Judá, y Benjamín. Jehová estará con vosotros, si vosotros estuvierais con él, y si le buscaréis, será hallado de vosotros. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Cuando yo asa las palabras y la profecía del profeta Asarías, hijo de Obed, cobró ánimo, y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Y reparó el altar de Jehová, que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Lucas Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Marcos vino luego a Bethsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase. Y fue restablecido, y vio de lejos, y claramente a todos. Isaías A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Primera de Pedro Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las escrituras, por Mary Baker Eddy. Para alcanzar el cielo, la armonía del ser, tenemos que comprender el principio divino del ser. Cielo, armonía, el reino del espíritu, gobierno por el principio divino, espiritualidad, felicidad, la atmósfera del alma. El alma o espíritu es Dios, inmutable y eterna, y el hombre coexiste con el alma, Dios, y la refleja, porque el hombre es imagen de Dios. El alma es la sustancia, vida e inteligencia del hombre que está individualizada, pero no en la materia. El alma jamás puede reflejar nada que sea inferior al espíritu. El hombre es la expresión del alma. Los indios norteamericanos tuvieron algunas vislumbres de la realidad fundamental al llamar a cierto hermoso lago la sonrisa del gran espíritu. No podemos negar que la vida se sostiene a sí misma, y nunca debiéramos negar la eterna armonía del alma simplemente porque para los sentidos mortales parece existir discordancia. Nuestra ignorancia respecto a Dios, el principio divino, es lo que produce la aparente discordancia, y comprenderlo a él correctamente restaura la armonía. La verdad finalmente nos obligará a todos a cambiar los placeres y dolores de los sentidos por los goces del alma. El alma es inmortal porque es espíritu, el cual no tiene ningún elemento de autodestrucción. ¿Está el hombre perdido espiritualmente? No. Solo puede perder una conciencia material. Todo pecado es de la carne, no puede ser espiritual. El pecado existe aquí o en el más allá solo mientras perdure la ilusión de que hay mente en la materia. Es una conciencia de pecado y no un alma pecaminosa lo que se pierde. El mal es destruido por la conciencia del bien. Debido a las falsas nociones de que el alma mora en los sentidos y de que la mente mora en la materia, la creencia se desvía hacia una noción de pérdida o ausencia temporaria del alma, la verdad espiritual. Ese estado del error es el sueño mortal de que la vida y la sustancia existen en la materia y está y está directamente opuesto a la realidad inmortal del ser. Mientras creamos que el alma puede pecar o que el alma inmortal está en el cuerpo mortal, no podremos comprender jamás la ciencia del ser. Cuando la humanidad comprenda esta ciencia, será la ley de la vida para el hombre, es decir, la ley superior del alma que prevalece sobre el sentido material mediante la armonía y la inmortalidad. La vida es la ley del alma, la ley del espíritu de la verdad y el alma jamás existe sin su representante. Le es tan imposible al ser individual del hombre morir o desaparecer en la inconsciencia como le es al alma, pues ambos son inmortales. La mente divina es el alma del hombre y da al hombre señorío sobre todas las cosas. El hombre no fue creado partiendo de una base material, ni ordenado a obedecer leyes materiales que el espíritu nunca hizo. Su esfera está en los estatutos espirituales en la ley superior de la mente. El hombre armonioso e inmortal ha existido eternamente y siempre está más allá y por encima de la ilusión mortal de que pueda existir vida, sustancia e inteligencia en la materia. Esa declaración está basada en la verdad y no en una fábula. La ciencia del ser revela que el hombre es perfecto así como el padre es perfecto porque el alma o la mente del hombre espiritual es Dios, el principio divino de todo ser y porque ese hombre real es gobernado por el alma y no por los sentidos, por la ley del espíritu y no por las supuestas leyes de la materia. Cuando la comprensión cambie nuestros puntos de vista acerca de la vida y la inteligencia de una base material a una base espiritual lograremos la realidad de la vida, el dominio del alma sobre los sentidos y percibiremos el cristianismo o la verdad en su principio divino. Eso ha de ser el punto culminante antes que se llegue al hombre armonioso e inmortal y sean reveladas sus aptitudes. Es sumamente importante en vista del inmenso trabajo a realizarse antes de que pueda venir ese reconocimiento de la ciencia divina dirigir nuestros pensamientos hacia el principio divino para que la creencia finita pueda estar preparada a renunciar a sus errores. Un oído desafinado considera que la disonancia es armonía por no saber apreciar la concordancia. Así el sentido físico no percibiendo la verdadera felicidad del ser la funda sobre una base falsa. La ciencia corregirá la discordancia y nos enseñará las armonías más dulces de la vida. El alma tiene recursos infinitos con que bendecir a la humanidad y alcanzaríamos la felicidad más fácilmente y la conservaríamos con mayor seguridad si la buscásemos en el alma. Sólo los goces más elevados pueden satisfacer los anhelos del hombre inmortal. No podemos circunscribir la felicidad dentro de los límites del sentido personal. Los sentidos no proporcionan goces verdaderos. Lo bueno en los afectos humanos ha de tener predominio sobre lo malo y lo espiritual sobre lo animal, pues de lo contrario nunca se alcanzará la felicidad. El llegar a esa condición celestial mejoraría nuestra prole, disminuiría el crimen y daría fines más elevados a la ambición. Todo valle de pecado tiene que ser alzado y todo monte de egoísmo bajado para que se prepare el camino de nuestro Dios en la ciencia. Sabiendo que el alma y sus atributos se manifestaban eternamente por medio del hombre, el maestro sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, oído a los sordos, pies a los cojos, revelando así la acción científica de la mente divina sobre mentes y cuerpos humanos y dando una mejor comprensión del alma y la salvación. ¿Amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente? Ese mandato incluye mucho, hasta la renuncia a toda sensación, afecto y culto meramente materiales. Ese es el dorado del cristianismo, incluye la ciencia de la vida y reconoce sólo el dominio divino del espíritu en el cual el alma nos gobierna y los sentidos materiales y la voluntad humana no tienen cabida. El hombre es armonioso cuando es gobernado por el alma. Los deberes diarios por Mary Becker Eddy Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber será será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad, por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos. Gracias. … M euh… M M Gracias por ver el video.